Me pido a tu espalda, ahora siempre se me trae Dime a mi, me pido a tu espalda, soy una de mis manos En la situación, no me dejo en mi acción En la palacada reina soy yo Pero he estado notando Y he estado así marcando Pero bailaba por ti No decir yo ya no me voy a dar ¡Aquí! ¡Esta! ¡Tres! ¡Esta! ¡Esta! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Cuatro veces! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 La noche no te voy, no te voy a dar la cura suya Si, no me voy a dar la cura, no te voy a dar la cura ¡Está! No te voy a dar la cura, no te voy a dar la cura